Una fuerte explosión se registró en el mercado de cohetes de San Pablito en el municipio de Tultepec, lugar conocido como la cuna de la pirotecnia en el Estado de México. De acuerdo con reportes extraoficiales, el incidente ha dejado como saldo al momento una persona muerta y más de 60 lesionadas, así como la destrucción de la gran mayoría de los 300 locales comerciales que se encuentran en el lugar. Elementos del ejército, así como bomberos y la policía de los municipios aledaños, ya se encuentran en el lugar para apagar el incendio y atender a las personas que han resultado afectadas por la explosión. Asimismo, se ha informado que gran parte de los heridos han sido trasladados al Hospital de Especialidades de Zumpango.